Gracias, licenciado, porque esta plazuela quedó muy preciosa. Ahora me recuerda cuando era niña y aquí jugaba, sin tener esta plazuela, que era nada más rústico. Tierra, y ahorita vienen tantos niños a jugar aquí. ¡Qué preciosa seré! Muchas gracias por todo, por reconstruir otra vez nuestro puente. Gracias, muchas gracias a todos. Listo Rivas, vecina de este punto colonial, de Santiago Tuxtla de la Cruz, el agradecimiento, desde luego, a la primera autoridad. Muy buenas noches, estimados amigos de la cabecera municipal de Santiago Tuxtla, de esta ciudad tan hermosa. Quien nos las maltrató la naturaleza el año pasado, pero que bueno, hoy, gracias al trabajo de todos, porque no es solamente del presidente municipal, es el trabajo de todos en su conjunto. Agradezco infinitamente la oportunidad que me dieron de ser su alcalde. Créanme que cuando iba apenas a tomar protesta, aquí está mi señora madre que no me va a dejar mentir. Dije, qué cosa, me toca gobernar Santiago en el peor momento. Muy difícil, créanme, me ha tocado un periodo muy difícil, pero más sin embargo, desde que me postulé como alcalde, sabía del compromiso que iba a adquirir, y bueno, hoy para mí es un verdadero gusto, un verdadero honor venir a reinaugurar este puente real, que sin duda alguna ha sido un símbolo de nuestro pueblo, un símbolo de Santiago Tuxtla, y hoy con esta reconstrucción que ha quedado precioso, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!